Porque estás siempre en tu mundo Eres quien decide su rumbo Solo es ver las cosas más simples Para ti no hay nada imposible Sé muy bien que es este el momento Ser feliz sin formas ni tiempos Lograrás todo lo que intentes Porque en ti estás ser valiente Vas a crecer, vas a despertar A descubrir para deslumbrar En busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar Vas a sentir, vas a encontrar Vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Tiempo de bares es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de bares, tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Es tiempo de bares, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de bares, un, dos, tres, un, dos, tres No termines jamás No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo ¡Fuck! 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 No puedo imaginar un momento perfecto No se me ocurre más nada Que no sea este momento La felicidad yo contigo la encuentro Comprobado no hay nadie que me haga sentir lo que contigo siento Quédate Hija, ¿qué te puedo decir? Que ya no te haya dicho a lo largo de tus 15 años De verdad, para mí es un placer ser tu mamá Además tu mejor amiga Te amo, te amo muchísimo Eres la mejor decisión que tomé hace 15 años Cuando yo apenas tenía 19 de traerte al mundo De darte vida De darte todo lo que hasta ahora he podido Para hacerte la niña y la adolescente que hoy eres Estoy orgullosa de ti Te amo muchísimo Feliz cumpleaños Y espero que este y todos tus días sean felices Además en medio de la gente que te quiere Y que siempre está contigo Tus más íntimos amigos y familia Que esta noche te acompañan Un abrazo Te amo mucho Y que seas feliz siempre Princesa, para mí es un inmenso placer y orgullo Tenerte como hija Quiero que sepas que te amo demasiado Que te admiro muchísimo Y que me siento sumamente orgulloso de ti Bueno, tener la dicha de ser tu padre Es algo del cual siempre le estaría agradecido a Dios Y espero que hoy en compañía de tus más íntimos amigos y familiares Allá has podido disfrutar al máximo tu día Esta es una nueva etapa en tu vida En la cual creo que es una de las más difíciles Pero recuerda que siempre me vas a tener aquí para lo que sea Recuerda que más que tu padre soy tu mejor amigo Y sabes que siempre puedes contar conmigo Así que bueno, nada A disfrutar esta nueva etapa en tu vida Sanamente Y no me queda más que desearte lo mejor del mundo Mi tiktoker favorita Te amo muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Quédate, quédate, quédate Quédate un poquito más Quería en yo Rafa, la lírica Gabo Quédate, quédate Quédate un poquito más Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate